Largo y alto pelotazo que rompe el cielo, cayó Arismendi, fin, fracción, se levantó Arismendi, no pasó nada. La resta otra vez Teutten, Teutten la deja para Arismendi, Arismendi en el círculo central, ya pasa 20 metros con pantagónico, va Arismendi, va Torque. Levanta Arismendi muy bien, Teutten bien abierto por la zurda, se impone el centro, la jugó por bajo en la puerta del área, zona que amante, vino para Allende. Otra vez Teutten al medio, Allende, gol, gol de Torque el chileno, Marcelo Allende. ¡Qué linda jugada colectiva que hicieron! Arrancaron desde la derecha y lo amacaron al Liverpool, hasta la zurda, y acá fue, a un toque, velocidad y precisión. Así entró Torque, con Teutten por la izquierda, con Allende resiniendo en el medio, después del centro de la muerte, y a la puerta del área chica, ahí estaba el chileno. La empujó y de primera, pero fue todo muy lindo. Desde el cambio de frente de Arismendi, la bajó Teutten a la puerta del área, que bien se la devolvió el argentino del prete. Otra vez para Teutten y Allende haciendo del prete, si Allende de nueve. Defina el chileno, pasó a ganar Torque, trece se van a cumplir, hermoso gol del celeste, gana Torque 1 a 0. ¡Qué lindo cambio de frente de Arismendi! ¡Qué linda el desborde del propio del prete! Se vistió de Allende, Allende se vistió del prete. Lo cierto es que el Chile la mandó a guardar, y pone adentro el primer gol para Torque. Bien la jugada, bien la elaboración, excelente la definición. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Y perdió 41. Levanta en el centro, cruzado, el segundo palo, carga Escobar, la bajó bastante bien, rumbió para el área, la jugó por bajo, tiene el tiro, Campo tiró, ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Empató Agustino Campo, le pegó Bárbaro de Zurda, en la puerta del área, casi adentro de la media luna. Gran cambio de frente por la derecha, entraba Escobar, empezó a rumbear para el medio, lo vio venir de frente a Campo, Campo sacó la catapulta desde la pierna zurda. La metió abajo, sobre el parante derecho de Fiermarines, le juro que voló ese arquero, voló, pero no llegó, no pudo evitar que la pelota se fuera el fondo de las mallas. Empató Liverpool, 16 minutos primer tiempo, hermoso trámite de partido ahora, ¡está en 1 a 1! ¡Qué lindo cambio de frente a la espalda del lateral! Escobar la durmió, la controló, lo vio solito, pero solo a Campo, que este sacó un zapatazo furibundo, al palo, lejos del arquero Fiermarine, empata a Liverpool y está bien. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol de Torque, centro al área! ¡Cabecearon, rebotó Tapo, Merine! ¡El rebote! ¡Gol, Escoto! ¡Gol de Torque, Escoto! ¡Escoto! ¡Cabeció después de otra gran respuesta de Merine! ¡Claro, hacía tanto el arquero! ¡Se batía como gato entre la leña! ¡Eran todos contra Merine! ¡Primero cabecea el propio Escoto! ¡Tapa Merine! ¡Y en el rebote se lo lleva puesta Escoto! ¡Pone el segundo Torque! ¡Queda un minuto de primer tiempo! ¡Torque 2! ¡Liverpool 1! ¡Lo hizo Escoto! ¡Un error enorme de la defensa en el área azul! Y Escoto, el erdo, el imperezoso después del rebote de Merine, que nada pudo hacer. Tapo 1, tapo 2, en la tercera no pudo más. Y Escoto la mandó a guardar con toque cortito. Pone el segundo para Torque y en el cierre del partido fue más que Liverpool. Habitaba, hacemos la vida más fácil.